Un tema que sin duda provocará una fría conversación es si el Jardín del Edén existió alguna vez. Para los religiosos puede ser una obviedad, pero incluso los que no creen en el Dios cristiano pueden seguir creyendo en su existencia. Después de todo, tenía que haber algún lugar geográfico que diera credibilidad a las historias bíblicas y, por tanto, a los argumentos. Ciertamente no ha pasado por alto la atención de los científicos que han estado buscando en los textos antiguos pistas y referencias que podrían ayudar a identificar la ubicación del jardín. Y como resulta que un trabajo reciente en los campos de la arqueología de la teledetección y en los estudios de ADN han ofrecido algunas indicaciones sólidas sobre este y lo que encontraron es realmente aterrador. Así que estén atentos para descubrir la realidad del Jardín del Edén. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. El Jardín del Edén es un paraíso en la tierra describido en el libro del Génesis del Antiguo Testamento como habitado por Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios antes de que fueran desterrados por romper las leyes de Dios. A este jardín también se le conoce como el Jardín de Dios y el Jardín de Yahvé, el Dios de Israel en el Génesis y Ezequiel respectivamente. La palabra Edén probablemente se deriva de la palabra sumeria Edén, que significa llanura, y la palabra acordeón, adino, que es una palabra prestada del sumerio. Siguiendo con la narración del Génesis de la creación y caída del hombre, los ríos brotaron del Edén al este de Israel y todo el camino a las cuatro esquinas de la tierra. Cuentos similares encontrados en los archivos sumerios sugieren que la mitología del Antiguo Oriente Medio contenía la idea de un paraíso terrenal. Ha habido cientos de reclamaciones de muchas regiones que sugieren que sus áreas como las ubicaciones reales del primer hogar de la humanidad. Algunas de las reclamaciones más conocidas son de Irak y el Golfo Pérsico, además de Bahéren, Irán, Anatolia, Armenia, Turquía, Jerusalén, África Oriental e incluso la isla de Lewis en Escocia y el condado de Jackson en Missouri. Pero ha habido poca evidencia para apoyar esas afirmaciones, llevando a muchos a preguntarse si alguna vez seríamos capaces de averiguar con certeza dónde estaba localizado el jardín o si incluso existe. Sin embargo, ha habido teorías creíbles sobre su ubicación usando las pistas proporcionadas en el texto bíblico parece que la vieja pregunta podría haber tenido una solución obvia. Desde el principio, las pistas más obvias son los ríos que fueron mencionados en los textos bíblicos que supuestamente son todavía identificables hoy en día. De acuerdo con el libro de la Biblia del Génesis, el Jardín del Edén se encuentra en el sur de Mesopotamia, que en los tiempos modernos se conoce como Irak. La ubicación exacta del jardín se cree actualmente que está a 35 millas al norte de Mosul, Irak y aproximadamente una hora en coche del Estado Islámico. Hay dos ríos mencionados en el texto bíblico que indican que la cabeza del Golfo Pérsico podría ser la ubicación de este lugar. El primero es el río Tigris, que se traduce como el escondite del Edén, y el segundo es el gran río Eufrates, que significa el Parat del Edén. Sin embargo, se reveló durante la serie de Morgan Freeman La Historia de Dios que cuando los arqueólogos excavaron la zona se sorprendieron por lo que encontraron. Hallaron un sitio que data de 11.000 años situado entre los ríos Tigris y el Eufrates. Se cree que más de 12.000 años de civilizaciones persas, árabes, asirias, chaudianas y sumerias han crecido y caído en su periferia. Algunas evidencias anecdóticas también muestran que la agricultura organizada, las primeras ciudades y la estructura podría haber comenzado en esta región. Sin embargo, a pesar de ser descrito en los libros de historia como un lugar predominante pacífico, el estado actual del hogar del Jardín del Edén es todo lo contrario. El Irak actual es una nación que ha llegado a ser asociada con asesinatos sectarios, terroristas suicidas, secuestros y refugiados. La mayor parte del daño causado a la región de Mesopotamia, especialmente a los dos ríos principales mencionados en el texto bíblico, se remonta a las acciones del dictador más promiente de Irak, Saddam Hussein, para castigar a los lugareños por apoyar un levantamiento contra su gobierno. Saddam desvió el agua de la Zor en la década de 1990. Su gobierno y los soldados trenaron miles de kilómetros cuadrados de marismas que una vez habían sido abastecidos por los ríos Tigris y Eufrates. La ONU lo calificó de catástrofe cultural y ecológica comparable a la desaparición del Mar de Aral o la devastación de la selva amazórica. Incluso ingenieros experimentados reconocieron que estaban asombrados por lo que habían hecho los soldados de Saddam. Los soldados de este hombre eliminaron 6.000 kilómetros de humedales, cambiaron el curso del Eufrates, crearon nuevos ríos e interceptaron el Tigris. Además, quemaron los cañaverales de la región y su dictadura tergiversó la idea de que aumentaba la disponibilidad de tierras agrícolas, cuando en realidad lo que pretendía era negar a la oposición una base de operaciones a pesar de los evidentes daños medioambientales que Saddam estaba causando. Saddam siguió adelante con su agenda porque su proyecto era político y rencoroso. Según los historiadores, la región de los pantanos se había convertido en un nuevo centro de la oposición iraquí en la década de 1990 y estaba poblada mayoritariamente por rebeldes. Afortunadamente, Saddam fue derrocado antes de que pudiera arruinar por completo toda la zona, pero no cabe duda de que causó un daño notable a la región, que se cree que albergaba el Jardín del Edén. Cuando fue destruido, alrededor de 80.000 árabes habían vivido ahí en pueblos y en islas frontales. En 1991, cuando 450.000 personas dependían de las marismas. 30.000 refugiados se fueron a Estados Unidos y 60.000 a Irán. El resto fueron reubicados. En 2003, la población de la ciudad más grande había descendido de 67.000 habitantes a sólo 6.000. En 2016, las marismas del sur de Irak fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su variedad y larga historia. Parte de su historia va más allá de sus conexiones con el antiguo jardín. Los pantanos son una parte del salvaje oriente iraquí, una zona anárquica remota donde las poblaciones pobres tienen una historia de rechazo a la autoridad. Según las fuerzas británicas estacionadas allí, para restaurar los pantanos, la ONU inició un esfuerzo de 11 millones de dólares que incluía la eliminación de algunas de las obstrucciones que impiden que el agua entrara en la zona. Su objetivo es invertir los efectos de una serie de presas que Turquía y Siria construyeron para canalizar agua de los grandes ríos Tigris y Eufrates. Y aunque el agua ha vuelto a fluir por las mirismas, su caudal no es ni de lejos el de antaño. Tristemente, la región que apenas se estaba recuperando de las vengativas acciones políticas de Hussein se encuentra ahora bajo una nueva amenaza. Los pantanos que se estaban revitalizando hace unos años con la ayuda de la ONU ahora son meras trincheras de tierra agrietada. La supuesta ubicación del jardín está siendo ocultada por severas sequías. La devastadora sequía ha asolado gran parte de Irak y los países vecinos en los últimos años y se ha extendido por el sur de Irak, afectando a los miles de residentes de la zona conocida como las flechas de los pantanos, que antes eran verde y ahora están rodeados de lechos de arroyos secos y su vegetación se está volviendo amarilla. El lago local Un Al-Nas se ha reducido a charcos de barro entre el terreno en su mayoría secos. Los pantanos Shibais están experimentando el mismo destino. De acuerdo con un residente que vive en un pueblo al lado, los pantanos eran nuestro medio de vida. Solíamos pescar aquí y nuestro ganado podría pastar y beber. Sin embargo, según los académicos, los agricultores y pescadores podrían ser los que destruyen lo que queda de las marismas de Irak utilizando productos químicos sin restricciones y descargas eléctricas mientras pescan. Estas prácticas ilegales están matando animales, contaminando el agua, poniendo en peligro la salud humana y obstaculizando la restauración de uno de los mayores humedales del mundo. Sin embargo, el gobierno iraquí ha insistido en que todos los problemas del pasado pronto serán historia y que el supuesto hogar del Jardín del Edén y el de Babilonia, cuna de la civilización, pronto será historia. Babilonia, cuna de la civilización, se convertirá en un paraíso turístico. ¿Está de acuerdo en que Irak es la verdadera ubicación del Jardín del Edén o cree que todavía hay algo más que no hemos descubierto sobre la región? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campana para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.